En el mundo, existe un lugar maravilloso. Mi país, Bolivia. Vamos a pisar las tres líneas, primero con la derecha, luego con la izquierda, de la siguiente manera. Y aquí vamos a realizar lo mismo. Otra vez lo realizamos. Luego lo realizan cada vez más rápido. Vamos a combinar este movimiento con el zapateo. Vamos a realizar cuatro zapateos. Un, dos, tres, cuatro. Luego realizamos los tres zapateos rápidos. Un, dos, tres. Y aquí realizamos lo mismo. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Ahora quitamos las líneas y tendría que quedarlas así. Vamos a irnos, taquitos. Vamos a irnos, taquitos. Y aquí vamos a irnos, nos vemos. Gracias.